Hola que tal mis amigos como siempre enviandoles un saludo muy especial hoy estoy acá con mi amiga Mónica les presento a Mónica, ella es una gran artista, una gran pintora y hoy me encuentro en su taller ella se dedica a pintar, tiene su taller donde imparte sus clases sobre todo de pintura, también de restauración de todo mueble si ustedes ven los muebles que ella tiene aquí son maravillosos más tarde se los voy a enseñar hacemos figuras con papel maché, pintamos en acrílico inspirados en el maestro Grito y bueno y todos los muebles que ven son muebles que rescatamos de lo que yo llamo la tienda del frenazo la tienda del frenazo es cuando ustedes vean en una esquina un mueble que de pronto tiene potencial pero está en la basura ustedes rescatenlo que eso frena exactamente, por eso le llamamos la tienda del frenazo para que vean amigos, hoy tenemos un reto y es que vamos a restaurar estos dos muebles mi joyero que ya lo iba a tirar a la basura y ella no me dejó está todo manchado, hasta una pata la tiene rota y ella va a restaurar también esta mesa así es que te invito para que juntos aprendamos cómo se restaura un mueble viejo bueno amigos, lo primero que vamos a necesitar para estos proyectos son primero que todo unas lijas para lijar bien la superficie vamos a usar primero la 80 generalmente yo uso primero una lija gruesa puede ser tipo 80, puede ser máximo 120 esta tiene un gránulo grueso y eso nos va a permitir que la madera quede pulida y que parte de la pintura vieja salga perfectamente después de que ya lijemos con esa lija bien el mueble entonces vamos a proceder a lijar con una de un gránulo bien suave perfecto también vamos a utilizar un taladrito para quitar o un destornillador para quitar todas las arandelas ahora lo que estamos haciendo es quitando la bisagra del lado de atrás para poder quitar las puertas para poder pulir en este lado y que no se nos vaya a manchar esta tela que hay acá bueno amigos, ahora ya que quitamos todas las bisagras ya le quitamos todo lo que se puede ensuciar lo que vamos a hacer es que vamos a lijarla pero en este caso vamos a utilizar la lijadora eléctrica muchos le dicen pulidora, otros le dicen lijadora es una lijadora o pulidora eléctrica para eso para hacer este proceso tenemos que hacer bastante fuerza y dejar que la maquinita vaya haciendo su trabajo ya no es quitar toda la pintura sino raspar bien para que la nueva pintura quede en cierta y no quede como pacho quitarle como ese brillo y esas partes dañadas para que la nueva pintura se vea de una manera profesional perfecto así es que eso es lo que vamos a estar haciendo en este momento pasándole la lijadora para que nos quede ya totalmente listo para pintarlo pusimos una cinta de enmascarar porque tiene un espejo y es bueno cubrir los espejos o las partes que sean delicadas para poder que la pintura no les caiga o tu producto se quiebra el espejo o tu producto se quiebra el espejo o tu producto se quiebra el espejo que este es un azul oscuro satinado y este es un azul más suavecito también es satinado y de último le vamos a poner un color dorado para que nos pegue con las arandelitas que también van a ser doradas bueno acá ya empezamos a pintar desafortunadamente empezó a llover la primera capa va a ser azul como ven acá ya la estamos pintando este azulito que dijimos que era que iba a ser la base no se debe de pintar cuando está lloviendo pero como esto no es laca sino acrílico entonces no hay ningún problema para eso ahora lo que estamos haciendo es pintándolo todo un color de un solo color completo ok acá ya tenemos la primera capa ay que trueno ok mire acá ya tenemos uno listo pero si tu le pasas la mano así la vas a sentir como carrasposa pero entonces para eso vamos a utilizar este esta lija número 600 que como pueden ver es bien suave y lo único que vamos a hacer es pasarla así rapidito no le vamos a quitar la pintura para ponerla un poquito más suave cosa de que cuando tú la toques te resbale bien y no sientas ningún relieve nada por el estilo no solamente eso sino que se sellan todos los poritos de la madera como ven estos eran unos poritos y ya se sellaron la textura que yo quiero es como country o rústica la idea es esa ya que cuando le colocas las maniguetas ya se te va a ver un poco diferente esta es la idea pero como ves solamente tiene una pasada la manera más fácil de tú hacer un mueble de pronto restaurarlo de la calle y todo eso no importa que haya sido rojo, verde, azul la manera más fácil de pronto de que se vea vintage que se vea rústico y todo eso es pintar capa sobre capa y luego ir lijando para que se vean todos los colores el último color que yo les sugiero a todos que pongan es el color que más les gustaría que se viera nosotros escogimos como a ti te gusta y quieres que se vea un azul claro escogimos primero una base oscura un azul oscuro luego le vamos a poner el azul claro como hicimos en esta gaveta de aquí y después vamos a lijar para hacerle una brocha seca en color dorado a continuación lo que voy a empezar a hacer es a darle la segunda capa del color claro ahora miren ya tenemos todo el mueble y todas sus partes del color claro ahora lo que voy a hacer es que lo voy a lijar para lijarlo vamos a utilizar una lija gruesa pero no le vamos a hacer muy duro solamente le vamos a hacer unos cuantos unos cuantos rayoncitos para después ponerle el color que nosotros queramos en este caso yo voy a utilizar el dorado también ya de último entonces lo que vamos a hacer mira quiero que se vea un poquito la madera del fondo porque como le quiero echar el dorado quiero que sobresalga un poquito más luego le vamos a pasar una lija bien delgadita en este caso estoy utilizando la 600 para que quede la superficie bien suavecita no rayarla mucho pero mirar de que quede bien bien lisita bien bien suavecita en este caso ya quedó bien suave vamos a utilizar este color metálico es una una pintura acrílica el método que se va a hacer es el siguiente un poquito de dorado en el plato tengo una brocha en este caso estoy usando una de pelo largo pero podemos usar una de pelo corto grueso no hay problema de esas que usamos incluso para las paredes de la casa la ensucio un poquito de dorado sacudo un poquito y barro la pintura en un pañito después que ya barro la pintura entonces voy a dar de extremo a extremo brochas largas hasta que vaya sobresaliendo el color dorado ven como se va saliendo poco a poco así chau 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 las maniguetas que ya estamos pintando bueno no la pinto toda así sino que la pinto así como brusquita pero desafortunadamente tenemos que parar el trabajo ya que está lloviendo bastante y ya se está poniendo oscuro así que mañana continuaremos acá ya le pusimos el color dorado miren como queda de bonito hoy retomamos el trabajo que dejamos pendiente ayer ya lo que nos queda es seguir trabajando con la brocha seca y el color dorado lo que nos queda es ¡Suscríbete! Miren amigos, qué diferencia, miren cómo está quedando de bonito Bueno, ese era el color que yo quería Nos quedó pendiente la restauración de la mesita que en otro video lo podremos hacer Así es que amigos, también les voy a dejar la información de mi amiga Mónica Por si estás en el área de Miami y quieres alguna clase con ella Este es el resultado final A mí me gustó mucho, espero que a ti también Y que también puedas coger una de estas técnicas para que también puedas restaurar tus muebles viejos Hasta el próximo video, que el Señor los bendiga y que tengan un precioso día ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!